Música 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 Seguimos testiando el Duob Beachwalk Guado Tu versión rosada Uno lo grababa increíble Muy bonito Yo creo que si se destaca de Duob Bueno Comentar un poquito este señuelo Tiene sistema de transferencia Por las bolitas de Tuxteno Además en el centro José un plomo Que le da un puesto tradicional Para poder buscar el fondo Tiene un lance extraordinario Alrededor de unos 50 o 60 metros Un nado Muy 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 Bueno a A baja velocidad Mira el lance Yo calculo más o menos unos 60 metros por la cantidad de recogidas que hago con Con el carrete Lo que hago yo es Acá en el pozón Dejar que caiga a fondo Y Luego con la caña inclinada Hacia abajo Recojo lentamente A ver si es que le voy a retentar algún Algún lenguado Me encantó el señuelo Totalmente recomendable Y ojalá me dé el champion de la temporada Se pica en la puntera Se pica en la puntera Se siente Parece que capturamos algo Mira 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 que bien No es de muy bien tamaño pero La efectividad Acá se nota Duovitch Walker Jugados chicos Acaban de verlo en acción Oye y pelea Ahí viene Ahí viene la guatita blanca Venguadito Esto es goloso Irresistible Perfecto Extraordinario Ahí se puede ver Cuanta efectividad este señuelo Muy recomendado De regreso este lenguadito Muy bonito Se agradece la pelea Duovitch Walker Wow Ya lo saben Voy a pesar Casi un kilo Casi un kilo pero Merece Seguir viviendo Recuerda que estamos buscando el champion Y lo único que necesitábamos Era mostrar la efectividad de este señuelo Que realmente Un cuento extraordinario Excelente señuelo Excelente señuelo Duovitch Walker Jugados Nos sorprendió Justo cuando Estábamos testiando Acabamos de tener otro pique por ahí No pudimos Engancharlo Pincharlo al lenguado Pero Quiero destacar algo aquí Un consejo de mi buen amigo Vitín Que él siempre me recomienda Para el tema de los lenguados Buscarlo por la orilla Siempre buscarlo por la orilla El pozón está ahí Y él siempre recomiendo buscarlo por la orilla En contra de donde viene la corriente La corriente viene de allá hacia acá Buscarlo por esa orilla Y eso es lo que estamos haciendo Nos dio resultado La teoría de mi compadre Vitín Y vamos a ver si es que Logramos tener uno más grande Que por ahí tiene que haber oculto otro más Vamos a ver Si tuvimos un pique de nuevo Pero esto es lo que estamos buscando Actividad Vamos a cambiar un color más natural A ver si pasa algo Nuevamente Dos bichos volcados Haciendo de lo suyo Extraordinario 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 Más chiquitito Pero Seguimos probando la efectividad De este señuelo Para que lo tengan ahí en carpeta Lo liberamos Siendo el menor daño posible Lo tomamos con mucho cuidado ¡Vaya! Siempre taparle las agallas Ahí Y estamos Ahí lo confondo Ya No se que lo confondo Porque acabo de sentir un arrastre de piedra Así que vamos a recoger Vamos a ver Ahí ¡Oh! Había picado Pico de nuevo Pico de nuevo Otro chiquitito A ver ¡Oh! Se sueltó Parece ¿Dónde está tirando? este grande, este ha picado más de los tres vamos hay que perder tensión vale que salir este grande salió grandote salió el tercero el señuelo bueno se los recomiendo nada que decir color natural mucho más efectivo color plateado cuando nada se nota desde la superficie vamos a liberarlo porque queremos obtener el champion de la temporada esta pieza pesaba 900 gramos y vamos a proceder a liberarlo el objetivo es poder encontrar el champion así que crezcan, crezcan, crezcan reproduzcanse adiós